Como anhelo Ver a Cristo Ver el brillo De su amor Y es por eso Que estoy listo De que reese Nuestro Salvador Yo deseo Que Él venga hoy Nos lleve pronto A la mansión de paz Nos dé completa libertad Y así gozar la vida Eterna Señor yo creo que es tiempo ya De que vengas Y nos lleves Al hogar Nos presentes Ante nuestro odio Nos guíes A nuestro nuevo hogar Nos guíes A nuestro nuevo hogar Ven pronto Cristo Ven pronto Cristo Ven pronto Cristo Cristo Pero el Señor Quiere Un alma más Una más Y todo Terminará Terminará Su familia Quiere Aumentar Ven pronto Cristo Ven pronto Cristo Ven pronto Cristo Cristo Restor argentino El Señor By еты Para El Señor tiene un alma más Uno más y todo terminará Su familia quiere aumentar Ven pronto a Cristo Ven Señor Ven pronto a Cristo Ven pronto a Cristo Ven pronto a Cristo Ven Señor Ven pronto a Cristo Ven Señor 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 Ven Señor